El Padre Nuestro Pero me gustaría que nos fijáramos solo en una línea, porque el Padre Nuestro daría para varios sermones, y es cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, pero del modo con que la conocen y obedecen los santos y los ángeles. De ese modo. Esto no resulta tan sencillo, conocer la voluntad de Dios, porque nos podemos equivocar con toda la buena voluntad del mundo. Con toda la buena voluntad del mundo podemos creer que algo es voluntad de Dios y no lo es. La podemos conocer imperfectamente. Podemos hacer la voluntad de Dios, pero no del todo bien. Conocer la voluntad de Dios. La lectura de las Escrituras puede ser entendida como la enseñanza para conocer cuál es la voluntad de Dios. Sobre esto no podemos caer en simplicidades que caen algunos diciendo, la voluntad de Dios es esta. Es algo muy serio. La voluntad de Dios no es cualquier cosa. No puedes tú identificar cualquier idea tuya, cualquier pensamiento tuyo con la voluntad de Dios. De ahí viene que algunas personas se aferren a su pensamiento diciendo, es la voluntad de Dios. Pero en el modo en que dicen, es la voluntad de Dios, ya hay soberbia, ya hay pertinacia, ya hay un... No me voy a doblegar. No admito que me pueda equivocar. Todos, todos los que estáis aquí escuchando la palabra de Dios, queréis conocer la voluntad de Dios para seguirla. Pero puede ser conocida imperfectamente y puede ser después llevada a cabo imperfectamente. Conocer la voluntad de Dios toda la vida, escuchando a Dios, meditando sus palabras, para al final acabar intentando conocer la voluntad de Dios. No hay que ser soberbios. Todos los grandes herejes, soberbios. Todos los que fueron, incluso anticristos, gobernantes de naciones que las llevaron al abismo de la guerra, del sufrimiento. Mi voluntad por encima de todo. Hay que ser humildes. Intentamos seguir la voluntad de Dios. Nos esforzamos por conocer la voluntad de Dios. Pero, ¿soy consciente de aquello en lo que me equivoco? ¿Soy consciente de lo mal que hago a veces las cosas? Siempre nos quejamos de lo mal que hacen los demás las cosas. Y decimos, si yo estuviera en ese puesto, haría esto, haría lo otro. Es decir, lo haría mejor. Pero nunca pensamos, otro en tu puesto también haría mejor las cosas que tú. Pues soy camarero. Pues otro haría mucho mejor que tú de camarero. Pues llevo haciendo panes toda la vida. Pues otro los daría los panes de otra manera, con otra amabilidad. No somos conscientes. La voluntad de Dios. Estar en el convento es estar en la voluntad de Dios. Estar en el convento es estar en la voluntad de Dios. Entrar en el convento de clausura es entrar en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios hay paz. Aunque si Dios quiere hacer sufrir, pues se sufre un poco. Si esa es la voluntad de Dios. Lo malo es que cuando uno sufre y quiere ser bueno, puede pensar, la culpa es mía. Y a veces Dios lo permite. A veces Dios, estando en su voluntad, permite que se sufra. Y a veces permite que uno piense que es por culpa de uno. Pero la ventaja de esa situación es que dura solo lo que Dios quiera. Se sufre solo en la medida que Dios quiere. Incluso del modo que Dios quiere. Las personas, sobre todo del claustro, las personas consagradas a Dios, tienen la experiencia. Sufrimiento, 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 sufrimiento. Y de golpe, paz y consuelo. De golpe, todas las tinieblas se desvanecen. El pecador, que no solamente está fuera de la voluntad de Dios, sino a veces contra la voluntad de Dios, siempre va hundiéndose más en esa oscuridad. Fuera de la voluntad de Dios, cada vez, cada vez se hacen más densas. Las tinieblas, el sufrimiento, la desazón, la acritud. A veces, para las personas consagradas, ves a uno que dice, es que es la voluntad de Dios. Sí, pero ya en el modo en que lo dice, dices no, no. Es soberbia. Es el yo, el yo. Una cosa que da mucha seguridad de seguir la voluntad de Dios es el que uno está dispuesto a someter su voluntad, su yo. Hay que ser humildes, cautelosos, prudentes, no dejarse engañar, para saber qué es lo que Dios quiere. Y dentro de lo que Dios quiere, qué es lo mejor que Dios quiere. E incluso cuando estemos en eso, Dios nos dirá, bueno, incluso ahora te voy a enseñar el corazón más profundo de lo que yo quiero. Y así, os podría poner tantos ejemplos, tantos ejemplos, en que siervos de Dios, sacerdotes, religiosos, santos, pues ya está, ya ha hecho la voluntad de Dios. Y Dios daba una vuelta de rosca. Y bueno, pues tal, lo obedecía, pero daba otra vuelta de rosca. Bueno, pues venga, venga. Y ahora, ahora, te he dicho que a la derecha, no, pues ahora a la izquierda. Pero si todo el rato me has insistido que ni se me ocurra ir a la izquierda, pues ahora vas a la izquierda. Y cuando uno va hacia la izquierda, no, 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 ahora a la derecha. Pero si iba hacia la izquierda, que me has dicho que tenía que ir a la izquierda, no, pues ahora a la derecha. Es decir, la voluntad de Dios puede ser cambiante. Puede obedecerse, pero sin rechistar. Voy a aprender a hacer la voluntad de Dios con prontitud. Y lo que cuesta a veces, con alegría. Y con alegría de que la voluntad de Dios sea la cruz. La enfermedad, los problemas. Como veis, el tema de que rezamos tan alegremente, tan rápidamente, tan sin pensarlo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es toda una vida cumplir esa línea. Toda una vida. Porque al final está descubrir el modo en que la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... Pero de momento lo dejo aparte, porque todo lo que voy a decir del Padre y del Hijo va a valer para el Espíritu Santo. Va a valer todo. La voluntad del Padre y el Hijo se identificaban totalmente. Sin ninguna resistencia. Con perfección suprema. Lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo. Lo que quiere el Hijo lo quiere el Padre. Una identificación tan grande que algunos han llegado a pensar es que a lo mejor hay una sola voluntad. No. Son dos personas. Con lo cual hay dos voluntades. Pero están tan identificadas que es como si hubiera una sola voluntad. Lo que quiere el uno lo quiere el otro. Y todo esto lo mismo para el Espíritu Santo. Así que todos nosotros que lo meditemos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque allí está nuestra felicidad. Incluso cuando la voluntad de Dios es la cruz. La tiniebla. El no ver. La voluntad de Dios. Es algo santo. Y en la medida en que nos identificamos nos santifica. En la medida en que tratemos de buscar su voluntad. Y la cumplamos. La buscamos porque queremos cumplirla. Nos santificamos. Somos los primeros beneficiarios. Y al final te encuentras con religiosas. Que después de un proceso de toda una vida. Su voluntad está identificada con la de Dios. Solo quiere lo que Dios quiere. Es perfecta. De ahí vienen innumerables frutos. Innumerables. De ahí vienen. Pero siempre hay que estar atentos. Porque incluso la persona que haya logrado un cierto, una cierta cantidad de santidad, hablando en talentos, una cierta cantidad, una cierta fortunita, puede empezar a atorcer su voluntad. Le pasó a la voluntad de la cúspide de los seres angélicos. Podemos tener una fortuna y empezar a atorcernos. Así que, nada más. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero no de cualquier modo. Como los ángeles del cielo. Así. Hágase tu voluntad.